No he visto mucho, le trajimos unas gorritas, usted usa mucho, están personalizadas ¿Quién tiene que estar en el papel? Mira para tu niño Están todas personalizadas, esa es de San Ángel, y Luca, y Maya Esa es la Cushón y es la 2 de esta, la que tu usas mucho es la 1, la Pagmota Esa es nuestra marca, una marca joven, 2 años vamos a cumplir Esta es como esta, pero es chiquitita para bebé ¿Las las tarjetas? Es para ver ¿Puedo? 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 ¿Puedo?